... Hicimos una parada técnica Miguel Britos, pincho, ¿qué va a hacer? Paramos acá en la estación de servicios en el partido de San Andrés de Giles ya así que vamos a ver qué es lo que están haciendo acá Gomería, 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 gomería ¿Qué pasó Miguel? Miguel, ¿qué pasó Miguel? ¿Pinchaste? Sí, como siempre Ni poniéndole cámara nueva ni cubierta nueva pero, ¿viste cómo es? ¿Tuvo suerte, pincho? Qué suerte este bigote Bueno, Miguel Britos pinchó acá con la Pelopincho así que paramos todos acá en San Andrés de Giles Llevamos una ambulancia también Mirá que lindo que está este Hermoso frontalito Muy bonito Le mandamos un saludo muy especial a Walter Saldaña del peaje de la salida de Luján que agarró y no nos dejó pasar libremente como hacen todos los peajes Un saludo para Walter Saldaña Capo total que tiene la imagen de la Virgen de Luján allá en el peaje de Luján nosotros hacemos tarea solidaria con los rastrojeros rastrojeros solidarios y en esta ocasión a Salto hemos andado por todo el litoral recorriendo Ibicui, Villa Paranacito Mazaruca, San Martín, La Paz en Entre Ríos pero también hemos ido a Corrientes a la zona de Esquina hemos andado ayudando un montón de gente y nunca nos han cobrado peajes pero en Luján en la salida del peaje a San Andrés de Giles Walter Saldaña dijo no, el OCOVI no lo permite Mirá vos, es el mismo OCOVI el órgano controlador de concesiones viales que nos deja pasar en otros peajes acá Walter Saldaña dice que no tampoco se solidarizó ropa cloro leche eh un poco de todo mire, fíjense hasta lo que llevamos los salamines hay que comer salamines secos y se van secando rastrojeros solidarios está cargado hasta la manica fíjense como está cargado este rastrojeros estamos llevando entre todos los rastrojeros aproximadamente 6 toneladas de mercadería leche en polvo agua mineral cloro puro ropa de todo así que un saludo para la gente del peaje de Luján la ciudad de la fe la capital de la fe nosotros estamos llevando una imagen de la Virgen de Luján que la vamos a dejar en una parroquia de la ciudad de Salto eh ahí en el peaje tenían una imagen de la Virgen de Luján pero no solo hay que serlo hay que parecerlo eh entonces somos solidarios ayudamos gente ponemos guita de nuestro propio bolsillo para hacer las tareas solidarias pero el peaje no se solidariza estuve llamando a algunos ingenieros y algunos jefes del peaje para comentarles la novedad vamos a ver después que que respuesta tenemos le mandé mensaje yo le dejé mensaje de voz en sus teléfonos que los conozco por otras situaciones periodísticas así que vamos a ver que es lo que después me puedan llegar a responder vamos a escribir sobre el asunto y vamos a publicar los solidarios que son en Luján para aquellos que queremos salir a ayudar a los demás cuando vienen a traernos eh donaciones en Luján cuando nos inundamos en Luján también le cobran a la gente que viene a Luján a hacer solidaridad así que un saludo a la gente del peaje porque aparte Walter Saldaña dijo yo soy católico mirá vos o sea no se nota mucho no 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 porque aparte en los peajes nunca nos han cobrado y vamos nosotros a su solidaridad exacto exacto pero bueno ojalá que nunca les pase nada ojalá ojalá que nunca les pase nada y en todo caso si les pasa vamos a estar nosotros para darle una mano